¡Bambolero, bambolera, porque en mi vida yo la quiero vivir así! ¡Bambolero, bambolera, porque en mi vida yo la quiero vivir así! ¡Bambolero, bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la quiero vivir así! ¡Bambolero, bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la quiero vivir así! ¡Bambolero, bambolero, bambolero, porque en mi vida yo la quiero vivir así! Bueno, pues esta noche preside este acto la que es alcaldesa en funciones, Isabel Noguera. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, tarde o noche ya. Estás alcaldesa en funciones porque el alcalde Jorge no está aquí hoy, así que tú eres la máxima representación municipal de un evento importante. Es de los primeros que se hacen las fiestas de septiembre de Villanueva y es un homenaje merecido, el que se hace anualmente, a las personas mayores de Villanueva y amigos que también llegan desde otros sitios, ¿no? Así mismo es. Nosotros este año lo que hemos expuesto es, no hemos salido del parque, que era habitual, pues por problemas de lluvia, que sabéis que había amenazas de lluvia y demás, y hemos decidido hacerlo en el restaurante y por la ola de calor y demás. Pero normalmente esto se hace en el parque y siempre se lleva una tradición de mucho tiempo el homenaje a nuestros mayores y el homenaje, pues, de estar este momento de convivencia, con bailes, con cosas que les gustan a ellos y poderles darle un momento, por lo menos, de disfrute. Es una buena cena que lo habéis preparado aquí y el baile, como tú dices, con Pedro el Gitano, que no falte. Bueno, tú verás, Pedro el Gitano no le puede faltar a ellos. Hay gente que si no viene Pedro, no viene. No viene, exactamente. Además es que te lo dicen, si no viene Pedro, no voy. Pregúntan, ¿cuándo se abre el plazo para escribirse? Sí, sí, ¿quién va a cantar? Pedro el Gitano. Ah, perfecto, entonces sí. ¿Cuánta gente ha venido aquí hoy? 324, 25. Si no ha fallado nadie, de las entradas que se han vendido y demás, 325. O sea, el salón lleno que está, ¿o es? El salón es que ya no cogen más. Normalmente eso debe ser la participación que hay más o menos cada año, ¿no? No, otros años había más. Este año la verdad que hemos subido un poco, porque la verdad que es que la cita a la compra ha subido. Entonces, en todos los restaurantes te ponían que valía un poco más el menú. Entonces, este año ha subido un poquito. De 6 euros ha subido a 10. Bueno, por 10 euros... Exactamente. Tener una noche no es mal, ¿no? Si lo llevo a saber eso, yo también he entrado, aunque no esté jubilado, ¿puedo? No, no, déjalo. Pero te hemos dejado entrar sin entrada y sin estar jubilado. No, bromas aparte. Pero es verdad que hay una entrada buena, importante y ya está. Y también entendemos que las circunstancias también, por circunstancias, pues ya no están los de mayores, no están... Entonces, pues, siempre cambia y baja un poquillo. Pero bueno, estamos contentos con la participación que hemos tenido. Estas son buenas para el reencuentro. Habrá muchos aquí que a lo mejor... Porque me consta de otras veces, ¿no? Que hay gente que a lo mejor está cenando aquí como que son del pueblo, pero viven fuera, vienen para esta época y aprovechan ahora para reencontrarse. Sí, exactamente. Así mismo es. No sé por qué he dado una vuelta, pero no sé los que habrá, pero me consta que otros años sí que ha habido ese tipo de personas. Hoy no lo sé porque no me he dado las vueltas así, ligeras, pero sí, a veces utilizan ese momento. Vosotros aquí hacéis como en las bodas, ahora en la mesa presidencial del ayuntamiento, hacéis como los novios, ¿no? A dar vueltas y a visitarlos a todos. No. Yo ya, antes de entrar, ya he hablado con unos cuantos. Nosotros ahora cenaremos y luego en el baile estaremos todos juntos y demás. ¿Eres tú de bailar, no? Bueno, no soy mucho de bailar, pero bueno, algo haremos. Un poquillo, aunque sea. Un poquillo. Para la foto, aunque sea. Para la foto, aunque sea. Y para que te grabemos bailando. Vale, perfecto. Si es por vosotros, lo hago. Pues muchas gracias por atendernos y deseamos que sigas con la cena. Muchísimas gracias. Bueno, pues la concejala que se estrena este año en las políticas sociales en este ámbito es Inma Ramírez. Inma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Primer año como concejala dirigiendo este tipo de eventos, aunque tu confajalía abarca mucho más. Es un trabajo muy continuo, muy constante y muy denso, ¿no? Pero en este caso este tipo de citas pues también gustan, ¿no? Porque uno se encuentra con la gente mayor, habla con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, el ámbito este en el que nos rodeamos hoy es uno de mis preferidos. A mí las personas mayores me encantan, entonces verles hoy aquí disfrutar de un día como este, la verdad es que yo me siento súper realizada. Creo que en la concejalía tenemos que mirar mucho por ellos, ya que han sido nuestro presente, han sido los que nos han llevado a donde estamos ahora y creo que merecen más de lo que han tenido de aquí para atrás y creo que tenemos que darle un sitio más importante. ¿Hay muchas cosas que se pueden hacer por ellos desde el ayuntamiento aparte de este tipo de cenas? Sí, claro, hay muchas cosas y cosas que podremos llevar a cabo e intentaremos hacer todo lo posible por ellos. Como te digo, creo que podemos hacer muchas actividades con ellos, creo que se las merecen, aparte de por sí las actividades que ellos ya realizan, como los talleres de costura, de pintura, pues hay muchas cosas que a ellos les gustan y bueno, pues vamos a proponer que los talleres que quieran este año puedan realizarlo. ¿Te gusta hablar con ellos de su historia, de su vida? Sí, claro, empiezan a contarte anécdotas y la verdad es que es súper divertido. Te quedas con la boca abierta, ¿no? Sí, aparte que a ellos les gusta también contarte sus experiencias, sus aventuras, como ellos dicen y la verdad es que da gusto escucharlos. ¿Sus problemas te llevan a la concejalía? Bueno, algunos, algunos que otros, pero bueno, también el hablarlo con nosotros, hablarlo conmigo en este caso, le hace sentirse bien y bueno, estamos para ayudarle y bueno, si nos traen un problema, pues la idea es solucionarlo y ayudarle en lo que podamos. ¿Cómo se trabaja por organizar un evento como este para tanta gente desde la concejalía? ¿Qué se hace? Pues bueno, como este evento ya se lleva haciendo muchísimos años, ellos ya lo conocen y bueno, simplemente es, venga, vamos a hacer la cena, a ver los menús, los sitios, elegir el que más nos interesa o el que más nos conviene, porque estos años atrás se ha estado haciendo en el parque, pero claro, veíamos que el parque, según está el tiempo y todo, pues tampoco lo veíamos lo más aceptado. Cuando lo programaste y no decías, se veía mucho calor, pero es que hemos pasado del calor al frío, o sea que daba igual que íbamos a estar mal allí, ¿no? Sí, de todas maneras, creemos que en un sitio así cerrado se está mucho mejor, por eso mismo, porque en esta fecha el tiempo es muy aventurero y te la juega. Entonces es mejor estar sobre seguro y no tener que anular un evento como este porque empiece a llover o porque haga un frío increíble. Muy bien, pues Ima, muchas gracias, le dejamos que cene. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos aquí con una de las comensales, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Disfrutando de la cena? Pues sí, lo intentaré. Supongo que usted vendrá todos los años, ¿no? No se perderá una, ¿no? Estoy sola y ya hace dos años que no, que estoy viuda, sí, no venía. ¿Y cómo que se anima a este año a venir? Con mi amiga. Con la amiga. Buena, que están por aquí todas. A ver, presentenosla. Pauli. 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 Sevia, Tomá y Floro. Y Floro que están ahí. ¿Qué ellos han dicho? Isabel, hámonos a cenar. Y yo casi me he venido. Intento de pasarlo bien y ya está. Y tú seguramente dirías al principio que no. Sí, José. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde no? Pues ya está. Hay que divertirse, ¿no? Tengo que intentarlo. Vamos a hablar con la amiga. La cuenta que me trae. Por la cuenta que te trae. Claro, es que la vida sigue. Hay que divertirse. Así mismo. Y disfrutar y convivir y hablar con la gente. ¿Costó trabajo convencerla? Ah, sí, sí. ¿Sí? No quería. No, es que no quiere. Pero bueno, hay que arrancarla, hay que arrancarla. ¿Y este es el primero? Luego vienen los viajes. Los viajes también me estoy animando ya. ¿A mí se están animando los viajes? Se están animando, sí. Claro. Es que si no, nos quedamos en la casa encerrados todo el día, ¿qué hacemos? Sí. ¿Y este año la cena? ¿Usted sí ha venido más años a la cena esta? Sí, he venido. ¿Sí? ¿Y qué tal? Este año lo veo muy bien. ¿Este año bien? Sí. ¿Mejor que los anteriores o igual? Sí, yo me gusta más que los anteriores. ¿Le gusta más que en el parque? Me lo veo mejor que en el parque, a mí me gusta más que en el parque, sí. ¿Aquí va recogido? Exactamente. Menos frío y de todo. ¿Aquí tiene una bicicleta en la puerta? Exactamente. Así es. Ahí en el parque no hablamos de frío, hay un frío allí que te coge la barra, ¿no? Se está muy bien, se está muy bien. ¿Este es amigo o pareja de algo? Esto es pareja. ¿Este es pareja? ¿De quién? A ti, de la puta. No, pareja. O sea, donde vaya la mujer va al marido. Claro, es lo suyo. Es lo suyo. Bueno, no tiene por qué, ¿no? Si no, te deja. No tiene por qué, ¿no? No, pero bueno. Si uno le apetece a Torremolinos y al otro no, pues vete tú y ya está. No, nosotros nos juntas siempre juntos. Siempre juntos. Siempre. Es como mejor sepa. ¿Y ya tiramos de las amigas? Hombre. Ya miro y los amigos, todos, miro, todos los amigos, todos. ¿Aquí también sois amigos? Claro, todos. No, pero está. A ver, está todo muy serio. Nadie saluda, nadie dice nada. ¿De verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, yo muy bien, muy bien, muy bien. Yo Antonio. ¿Y quiénes con quién? Con Charis, que está aquí atrás. Charis, ¿qué tal? Charis, ¿qué tal? Charis, ¿qué tal? Charis, ¿qué tal? Muy bien. ¿De cena? ¿De cena? A pasarlo bien con los amigos. A intentar. Veo que entran por la puerta y nada más entre ellas están saludando a todo el mundo. Hombre, claro. ¿Por qué? Porque conoces a todo el mundo. Porque aquí hay más de 300 personas. Tú verás policía 35 años. Bueno, entonces sí que lo conoces a todos. Conozco a todos. Hasta los secretos. Hasta los carnets me los he de memoria. Aquí que no rechiste nadie, que de momento aquí está el policía. Anda, que es mentira. Le saca cualquier cosa. ¿Se llevaba trabajo a casa o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien, para bien. No veo disgustos. O sea, decina, déjame ya que me tienes ya harta. No, de eso nada. ¿Tú te crees que en 50 años que llevamos casados vamos a tener nosotros ahora disgustos? Después de todo el tiempo. Que ya está bien. ¿Y cuánto llevas jubilado? Eh, jubilado, ¿cuántos son, nena ya? ¿Se acuerda? No, 10. ¿6 o 7? No, 6 o 7 años. 6 o 7 años. ¿Y échate menos o no? Ya no, ya voy echándolo, ya a rato. Cuando vea que alguien hace algo malo por la calle, échate menos a decir, es decir, es que estoy aquí. Ahora la jefa soy yo. Ah, sí. Exacto. Ella es la que manda. Ahora la que manda a ella. Hombre, claro. Bueno, le dejo que busquen el sitio, que estarán buscando. Venga, no, están cogiendo. Por ahí unos amigos que no lo van a venir. Gracias. Muy buena. Hola. ¿Cómo se llama? Mira la te dijo. Me le he pillado en la boca. Es de serín pila boca, que le he pillado con los lagostinos en la boca. Me has pillado. ¿Cómo se llama usted? Me llamo María Dolores. María Dolores, ¿qué tal? Muy bien. Disfrutando de la cena, ¿no? Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted es una sigla todos los años viene a la cena esta o no? No, es el primero. ¿Es el primero? ¿Y por qué no venía antes? Porque yo estoy con mi hijo y no estoy aquí en Villanueva. Ah, ¿no vive en Villanueva? Vengo a menudo. Ahí viene. Eso. ¿Y dónde vive usted entonces? En Mancharreal. ¿En Villarreal? Mancharreal. Ah, Mancharreal. Sí. ¿Está aquí? Yo digo, Villarreal está dejo, Mancharreal está de aquí al lado. Sí, está aquí. Pero usted es de aquí de Villanueva. Yo soy de aquí de Villanueva, sí. ¿Y sus hijos están en Mancharreal? Hay una allí. ¿Y se las llevó? Y me fui. ¿Mami, vente para acá? Claro. ¿Que aquí se está mejor? No, mejor no. Porque como tengo tres hijas, pues me fui a donde estaba la más cerca. ¿Y ya está? ¿Y la otra dónde están las otras? Una está en Jaiz y otra está en Marbella. Bueno, la de Marbella está lejos. Sí, está lejos, sí. Sí, está lejos. Sí. Y este año ha dicho, voy a la cena con los amigos, ¿no? Claro. ¿Todos son amigos o hay familia? Pues somos familia. ¿Ah, sí? ¿Todos son familia? Esta es familia. Vamos a presentar. ¿Esta quién es? Pues que se presente y anda. Venga, que se presente ella, la cuñada. Venga, la cuñada se llama... Yo soy Carmen. Carmen. ¿Y con quién viene, Carmen? Pues vengo con mi consuegra y con Dolores. Con la consuegra y con Dolores. Sí. ¿Y también ha venido la primera vez a esta cena o...? La primera vez porque antes era muy chica. ¿Ah, sí? Ahora ya me he hecho mayor ya... Ah. Ya tengo que venir. Llevo un año haciéndose mayor, ¿no? Un año llevo haciéndome mayor. Pero eso mayor no parece. Bueno, gracias. Aquí estamos echando... Uno por dentro no es mayor nunca. No, no, eso que tú dices. Es verdad. El espíritu joven. Sí, por supuesto. Siempre con ganas de pasarlo bien. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Es para cuatro días que venimos aquí. Hay que disfrutar. ¿A que sí? Hay que pasárselo bien. ¿Y qué más hay por aquí? Pues mira, estos son mis amigos. Yo también. Amigos. Sí. Todos amigos. Amigos, vecinos. A ver, ¿qué se presenta? Yo me llamo Lorenza. Alfonso. Y es mi vecina, Nicolás. Ahí está tarde mi vecina. Hola. ¿A mi marido? ¿Verdad? ¿Tiene una boca llena? ¿El marido lo pillo con la boca llena? ¿Cómo se llama el marido? Lázaro. Lázaro. ¿Te cuida con langostinos de uno en uno? Sí. No, no. Tengo que tener cuidado. Que se cruzan y luego... Va muy mal, ¿eh? Ya lejos centro de salud. Sí, me vayas rascando, no estamos mañana otro día. No te preocupes que me cuido bien. ¿Te acuerdas? ¿Ya le ha pasado algo? No. Ah, vale. A ver si estamos ahora metiendo el dedo en la llaga. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo? Con el que es. Ah, es un hermano, hermano de Lázaro. ¿Cómo se llama usted? Pasando, Gregorio. Gregorio. ¿Y todos viven aquí en Villanueva? No, bueno, ellos viven en Toledo. Yo sí. Yo viven en Toledo. Yo viven en Toledo. ¿Ah, sí? Llevamos 33 años en Toledo. O sea, que ya no se han terminado en Toledo. ¿Por qué no? A mí no me diga esto. Allí somos adoptados, ¿eh? Yo soy de Villanueva, de pura cepa. Cada vez que pueden, al pueblo. Hombre, tenemos aquí las olivas y la casa y hay que venir. Aquello es anecdótico. Pero ya la vida la tenemos hecha así. Y estos días son buenos porque uno se junta con el hermano, el vecino, la amiga, el otro. Sí, sí, la verdad que sí. Es el primer año que venimos. Así estamos jubilados, pero la excursión y la cena, la comida la hacemos allí. ¿Este año es pillandoble? Este año hemos pillado dos. ¿Este año es de Toledo? Las excursiones y la cena. Sí. No lo sé. Esta primera no lo sé. La de aquí, la de aquí, la de aquí. La de aquí. Muy bien. Saludos a todos. Venga, que van a brindar. Venga. Aprender por la tele y por vosotros. Por todos y vosotros. Hasta el próximo año. Buenas, caballero. Muy buenas. Yo, el de Ifonso Hurtado. ¿El de Ifonso? Hurtado. ¿Aquí no se sienta nadie? Nadie. Se la estoy guardando. Ah, era para mí. Esta era para mí, era mi sitio. ¿Cómo va la cena? Muy bien. Sí. ¿El primer año que viene? El primero, si yo soy de Villanueva. No, pero hay gente de Villanueva que no venga nunca. Ah, bueno, no, pero yo vengo todavía. Yo me he encontrado con gente por ahí que dice que no venga nunca. Que yo vengo todos los años. Todos los años. ¿Y qué está? ¿Eh? ¿Y qué está? Muy bien. Muy bien. Hombre, este año está muy bien. A mí también. Pero el parque también está bien. ¿Quién es la amiga? ¿Eh? Mi cuñado. ¿Quién? Mi cuñado. Ah, la hermana. Mi cuñado. La hermana de ellas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y con quién más bien? A ver, ¿quién es el cual? ¿Quién yo? Y con aquel que hay allí, con ese que hay ahí. ¿Ese quién es? Este vecino. Es mi cuñado. ¿Cómo se llama? Marcelino. ¿Y la hermana? Teresa. 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 ¿Qué tal? Teresa, ¿qué tal? Muy bien. Hombre, claro, ¿qué voy a hacer? Hay que venir sin marido a este sitio. Pero a ver, si se viene, ¿qué hago yo? Voy a venir. ¿Qué hago yo? Vecino o amigo. Amigo, amigo, somos todos. Katy, González Martínez. Catalina, González Martínez. Catalina, y viene con el marido. Amigo. Todos son amigos. Todos amigos. Todos. Mi marido Manuel. Antonio. Anita. ¿Aquella no me acuerdo ya? Paqui. Paqui. La peli blanca, la peli blanca. El que hay al lado. Marido. Alfonso. El marido. Con las manos se acuesta con ella, ¿sabes? Este es mi marido. Este es mi marido. Lo deja claro, no hace que... Mesa por mesa conociendo a toda la gente. Dice que te paga, es un hermano mío. No, que yo me parezco el hermano suyo. Le ha gustado la barba, le ha gustado la barba. Muy buenas. Hola. ¿Cómo se llama usted? Yo en Marilú. ¿Marilú? Sí. ¿Qué? Aquí de cena, ¿no? Sí, señor. Aquí te pongo una mía jagamba. Aquí una mía jagamba. Aquí yo tomando una mía jagabitillo. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Pues ahí voy tirando pa'lante. Sí. ¿Esta es la primera vez que viene o ha venido a veces? No, aquí siempre estaba en... ¿Usted vive en Villanueva o no? Sí. Sí. ¿Y a esto de la cena esta viene muchas veces? He venido. ¿Todos los años? Es que ya soy un poco joven. Tengo 18 años, ¿sabes? Y pico. Pero le dan la vuelta a los números. ¿Cómo se quedan? ¿81? No creo. Tanto no tiene. Tengo 80. Ya cumplí 81. Eso no puede ser. ¿Por qué es que yo tengo de cara hasta alegre? Claro, por eso digo, parece más joven, ¿no? Yo de hecho ahora digo, 65, 70, ¿no? Toda la gente me dice... ¿Quién es la que la acompaña? Que está muy seria ahí. Esta otra mujer muy joven. Yo soy amiga, amiga suya. Amiga, pero está muy seria. Todas somos noves. Dice que está muy seria. No, pero no soy seria. Ah, no. Bueno, es que la primera es la impresión. No soy seria. ¿Está ensalada la gamba? ¿Está ensalada la gamba? No, están buenas. Están todos perfectos. Están todos muy buenos. Perfectos, todo perfecto. ¿No hay pega, no? Nada, nada. Muy bien, muy bien, muy buen. Muy bien, muy bien. Muy rico, ¿no? Muy contenta de estar aquí. Y más la convivencia con tanta gente es lo que más me gusta. Es lo mejor aquí. La convivencia, sí. Porque aquí vemos gente que a lo mejor durante años no la vemos nunca. Claro, sí. Yo hay unos que han venido, que están de por ahí, que son del pueblo. ¿Quién? Y hace ya años que no nos habíamos visto. Y la hinchada de esos hace un rato ahí... Claro, nos estáis gascando un poco. Hay que venir más a menudo, ¿eh? Yo es que soy muy habladora. Y más a menudo. Esto tiene que hacerlo. Toda la gente que ve el alcohol ha hablado. Y yo hablo... Y vivimos sin alcohol, ¿eh? Que si viviera con alcohol... Madre mía, pa' callarla, ¿eh? No había que ir pa' callar. También sin alcohol. Aquí estás sin alcohol, ¿no? Yo sin alcohol. Yo le he echado vino y después le he echado la cerveza. Uy, ya ha hecho trampa. Pero me encanta. ¿Sí? ¿Vino con cerveza? Vino con cerveza, sí, me encanta. O decimos que los jóvenes mezclan cosas, ¿eh? Mi hijo me dice, mamá, pruébalo, que está muy bueno. Los machos somos peores. Está muy bueno el vino con la cerveza, sí, un poquito, sí. A veces yo digo, se azulea tienen color raro, ¿eh? No, lo que no me gusta es la Coca-Cola, pero el vino con cerveza, sí. No, eso no me gusta. Eso es azúcar y eso es... Y aquí estamos encantados de estar aquí. ¿Y demás quién es? La que está al lado, ¿quién es? Bien. Hola. ¿Otra amiga? ¿Cómo se llama la amiga? Bien, ¿por dónde vas a mí? Bienvenida, sí, bienvenida. Bienvenido, no, bienvenida. O bienvenida a usted. ¿Que me está dando la bienvenida a mí o que se llama usted bienvenido? O sea, bienvenida. Sí. O sea, yo soy bienvenido y usted bienvenida. Ya está, ya estamos igual. ¿Cómo estamos? Ya muy bien. ¿Quién quiere venir usted? Con mi compañera. ¿Con compañera? ¿Compañera de qué? Amiga. ¿Amiga? ¿Vecina y todo eso? Pues sí. A ver, ¿quién habla? ¿Cómo se llama la que habla? Yo. Pues ya no me acuerdo. Yo, Margarita. Margarita. Margarita, es que con este ruido no se oye nada. No la soy, amiga. Sí. Hola. Sí, sí, sí. Andar por aquí es complicado. Aquí tenemos aquí. ¿Cómo se llama? Aurora y Francisco. Es que nos ha pillado la boca abierta. Francisco y Aurora. Sí. Francisco está aquí comiendo, no pierde el ritmo. No pierde el ritmo. Nada más que su comida... Es que se le enfría la tortilla. Sí, se le enfría. ¿Ustedes viven aquí en Villanueva todo año? Sí. Y también ha sido a la cena esta, ¿no? Todos los años. Todos los años. Y a bailar después. A la plaza. Hombre, eso no lo podemos perder. Gitano es que, bueno, es una maravilla de baile. Tengo una sordera que no veo. Su marido tiene sordera, dices. Es el marido, ¿no? Yo soy malagueño. ¿Malagueño? Sí. O sea, que no es aquí. Malagueño de Málaga. De Málaga auténtica. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva en Villanueva? 40 años. ¿40? Sí. Usted ya no es de Málaga. Yo ya soy de Villanueva. Yo soy de Villanueva. Claro. Villanueva y voto aquí a la carne. ¿Qué hay? Al que salga cada vez, ¿no? A Jorge. Yo sí que soy. Cállate. Cállate. Que los votos no se dicen. ¿Qué no se dicen? Claro, eso no se puede decir, eso es secreto. Si no luego cuando tenga que pedir algo al otro va a decir que no. No, 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 no. Un rato con las compañeras. ¿Todas secas? Pero es que tenéis un grupo o algo. Sí, van a arte de terapia, al baile de los jubilados. ¿Sí? Nos lo pasamos que para que te vayas. Y si te vayas a la cena del ayuntamiento. Pues también, todas juntas, todas las mismas. Estamos a todos menos un borbanteo. A esto no, pero lo demás. O sea, los viajes también. Uh, claro. A ver, ¿cuántos viajes habéis tenido ya? Bueno, para los enamorados, vamos de viaje. Vamos de viaje a Galicia. No, no, pasado mañana. ¿Dónde? A Galicia, no, a Asturias. ¿A Asturias, sí? ¿Pero tú también te vas con ella? No, yo voy a otro, a Reu. ¿A Reu? El siguiente. Y eso también puedo ir. Yo me da envidia eso, ¿eh? Las dos vayas a Asturias. Nos vamos, claro. Pasado mañana. No, pasado mañana. Pasado mañana. Qué guay, ¿no? Comer ahí de todo, pavada. Eso no, porque luego viene... ¿Cómo que no? Los platos típicos hay que probarlos. Bueno, pero yo prefiero probar otro. ¿A qué sí? Otra cosa, que sí. De vez en cuando un sándwich para ir equilibrando. Y un poco de manzanilla para tirar. Y ya está. Qué bueno. Qué rica. ¿Y estos no son amigos? Sí, del baile. A ver. Del baile. ¿Quién le acompaña? ¿Quién está al lado? Esta señora. ¿Y mi marido? Bueno, que dice que es mi marido. ¿Dice que es su marido? Sí. ¿Usted sabrá con quién se acuesta todas las noches o no? Pues eso es, que yo les dije que sí, sí, sí. Él mismo. Sí, sí. Pues se lo han cambiado. No me lo han cambiado, no. Ni quiero que me lo cambie. Y el cura le dijo que era su marido. Eso mismo, que lo dijo y lo firmé. Y lo firmó. Pues ya tiene que arreglar con él. ¿Eh? Ya. No hay vuelta atrás. A toda época no voy a cambiar por otro. Bueno. ¿Te funciona o no le funciona? Sí, funciona. ¿Sí? Lo llama mi marido. Por lo menos nos da mucha queda. ¿Da guerra? No da mucha queda, no. Mira cómo se entiende. ¿Por qué no puede salir de la tele? ¿Por qué? ¿Por qué no puede salir de la tele? Porque son palabras mayores. Yo soy anti tele. Puri, puri, puri. Yo fui en Santa. ¿Qué tal? Bien. Yo como la patrona de aquí que tenemos en Villanueva. Claro. Bien, bien, bien. Sí. Si. Juanita. ¿Cómo se llama? ¡Ja, ja, ja! ¡Venta la manita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es estrecho, ¿eh? ¡Ugh! Está complicada la cosa. ¿Cómo va la noche? muy bien muy contenta que trabaja con toda esta gente es súper agradable gente muy contento muy contento seguimos con el marido que me dejó aquí a media y de su mujer de momento no le cambia bueno yo que sé pues si no me cambia porque me quedará a ella si pudiera cambiarla por de 30 y usted va a poder con dos de 30 madre mía es que está viendo alcohol creo que no es un alcohol aquí marido ha sido que buen provecho muchas gracias a esta mujer la conozco porque es compañera de baile cuando los viernes viernes aquí venimos así que bien la vergüenza pero aquí en villanueva la cámara lo conoce bueno ya está el de la cámara sí lo conoce pero no sabemos el nombre como se llama muy bueno bueno yo no me quemo como dice usted yo también también que tal con quien ha venido yo con mi mujer y su mujer no la cambia por aquí y plácido dice que como que a lo mejor cambia la mujer no hay una cambio no no hace falta de esta altura ya nuevo presenten a la mujer como se llama bien estupendamente y el ambiente para tan demasiado bien demasiado bien porque hay muchas personas hay mucha gente está agobiado y en serio bueno y se habla tú si la que se acaba de meter la boca el eso caliente y francisca miguel y francisca que tal miguel y francisca bailan o no bailan ahora claro con pedro gitano y está ahí ya preparado estamos de luto ahora viene a bailar digo que estamos de luto estamos de luto hoy no hace falta estar de luto la vida sigue hay que disfrutar los que están de luto ahí está muy buena buena que tal muy bien pero contento hombre porque eso si eso no sin alcohol no está bueno el vino este vino si como se llama usted no usted juan juan ya no digo que como se llama usted no el vino no yo que quería que el vino es martillo martillo martillero martillero bueno puede ser martillero si es peleón pues es bueno no es malo una mamada no aquí en la cena quienes son todas estos estas son mi mujer vecina ¿Cómo se llama la vecina? Carmen Carmen ¿Y Carmen? Y Carmen, las dos Carmenes ¿Y este hombre? Este hombre es un compañero ¿Un compañero, cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Felipe, mira ¿Tú eres de Villacarrillo? Felipe lo has pillado con la boca llena A ver ¿Tú eres de Villacarrillo? Sí Pues allí en Villacarrillo yo conozco más gente que tú Más que seguro, eso es seguro Estoy trabajando con Espino Piner que se mató Y con los perartas pulimentando ¿Toda la vida? Toda la vida Allí en Villacarrillo lo pulimenté No había pulido ahora nada que yo ¿Entonces que conoces? Más gente de Villacarrillo que de Villanueva Aquí me conozco La calle San Rafael Que lo llevo el de los jamones Y el Mendoza Sí Yo solo estaba yo pulimentando Y vi Un montón de sitios Y allí todos los arbañiles Como era yo solo para pulir Pero eso fue ya muchos años Fue muchos años Porque estoy hablando de hace 20 años Para la madre mía ¿Tú ya se? Ya se jubiló y a la cena Ya me quité Me hice mi buena casa Así que Mi buena oliva Y ya me quité de todo eso Enredo ¿Con quién viene? Con mi señora ¿Cómo se llama la señora? Fuensanta Fuensanta Aquí mucha Fuensanta Buena fue santa ¿Qué pasa? Buenas noches Que se note que la patrona Señora fue santa Aquí estamos Fuensanta Aquí estamos pasando una noche buena Y ya está aquí Con todos los amigos Con toda la ¿A que sí? Una noche buena Pero si sea noche buena Sí, sinceramente Esto es mejor, ¿no? Sí La otra es más en familia Aquí y aquí con los amigos Aquí con los amigos Y se está muy bien Todo año viene Todos los años Este año ha sido aquí Pero el año pasado fue aquí En el parque En el parque de San Blanco Así que está muy bien ¿Cómo están pasando? Bien, bien, bien Está tú muy bien, sí ¿Quién es solo que estar ahí con usted? ¿Quién es que estamos aquí? Estos son de aquí del pueblo Todos somos Nos conocemos Nos conocemos todos ¿Cómo se llama la siguiente? Magdalena ¿Qué tal? Y viene con Con mi tío y mi tía ¿Tío y tía? ¿Cómo se llaman los tíos? Pepa, Shefa y Sí, Esteban Pepa, Pepa Pepa, Pepi 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 No, pero si es Josefa sí, ¿eh? Josefa, pero no quiere Que no quiere que le llame Josefa No, Pepa ¿No le gusta el nombre de Josefa? Me llaman Me conocen por Pepa O sea, que se han indicado Josefa ¿Y de esa quién es? Yo soy yo, Pepa Sí, la Pepa La Pepa Me conoce Todo Villanueva por Pepa La Pepa A ver Y a mí me llaman Esteban Pajalarga ¿Pajalarga por qué? Bueno, no pregunto Espérate, ¿por qué? Sí Porque ya era larga Ahora se está quedando corta Y después martillado Le están llamando martillado Claro Claro ¿Qué es su marido? Ya hace 60 años que nos conocemos ¿60 años ya? Me faltan 9 meses para hacer los 60 años Madre mía Y estamos igual 74 Habrá que hacer una fiesta grande luego Si Dios quiere ya Hombre, ya llevamos hechas dos La de oro y la de plata Luego nos avisa para la fiesta Estamos igual que el día que nos casamos Todos Todos estamos igual, igual, igual Nos queremos igual Lo que pasa es que ya los deberes No los hacemos tan a menudo Pero bueno Porque el martillo dice que no No Hombre, que No es que uno esté muy cansado Pero Ya los años están pesando Pero que en vez ¿Cuánto te voy a hacer un otro peluco? ¿Quién es el que salió corriendo? ¿Se ha dejado el teléfono? ¿Quién era? Yo Este es mío Aquí no hay nadie Ah, vale, vale ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esta mujer? Esta mujer es una amiga nuestra Una amiga Otra amiga Así estamos A la amiga nos la hemos saludado ¿Cómo se llama? Por no llevar a salir esto Carmen 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 ¿Estás ahí muy seria? Bueno Es que estamos comiendo Estamos comiendo, es verdad Carmen, habla Pero vamos a tener que decir Que entregar algo que hay Para hacer ya todos los platos No queda nada Ah, no, que no Es que está ¿Dónde? En la tele ¿Pero cuándo? Salude ahora mismo Hola, soy Pepa, ¿sabes? Un besito para la tele De mi parte para todos Que pienso pasarlo de puta madre Seguimos hablando con comensales Y aquí estamos con quién ¿Cómo te llamas? Roque Roque ¿Y qué tal? Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí con todos los compañeros? Sí Hola Hola Muy bien, hola Me lo estoy pasando bien Sí, aquí comiendo bien Muy bien ¿Por qué muy bien ahí o no? Se come muy bien ¿Cómo te llamas? Luis Luis No te preguntas nombre Yo me llamo Rosa Me dicen Rosa Me llamo Rosa María ¿Cómo te llamas? Marinieve 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 ¿Y tus compañeros cómo se llaman? Este es José José ¿Qué tal José? Bien Bien, me alegro José Bien ¿Y tú cómo estás? Marinieve Marinieve ¿Qué te comien? Marinieve Marinieve ¿Qué tal? Mira, y está ahí tu amigo mirando ¿A ti no te ponen de comer? No come No Te estás pasando bien ¿A que sí? Te lo pasa bien ¿Sí, eh? Sí Hablo muy rápido Buen provecho ¿Tú me ves, eh? ¿Sí? Luego esta vez tú en la tele Mira, saluda Saluda A la tele Sí, ahora mismo Saluda también a la tele Saludando Manolo Manolo Dice, entrevista a este hombre ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Soy de Serigüela Soy de Serigüela Vivo Villanueva y Entorace ¿Quiénes son estos? Esta gente son buena gente Buena gente Este hombre Este es el regalado Yo soy chocolate ¿Y el regalado por qué? Porque se lo decían a mi padre y a mi abuelo Y yo lo llevo a mucha Que yo lo llevo a mucha honra ¿El regalado por qué? ¿El regalado por qué? No, eso no ¿Y el regalado por qué? Hombre, porque estamos muy dulces ¿Pero eso es mote tuyo o de antes? Mi abuelo era antes O sea, yo era la tercera generación de los chocolates Por lo menos la tercera Por lo menos O sea, no sabes dónde llega la cosa Que yo conozca por lo menos ¿Y el origen cuál es? ¿Por qué le decían chocolate a la abuela? Porque me parece que unos abuelos o bisabuelos Hacían chocolate aquí Según me dijeron a mí Pero no lo sé seguro ¿Y le quedó ya el chocolate? Y ahí está dentro de chocolate Los chocolateros ¿Y la loca de la chocolate? No, esta es de Villacarrillo Ah, ¿no es tu mujer? Sí Sí Pero de mí es de Villacarrillo ¿Y tiene mote? Sí ¿Está ahí medio escondida? No quiere, no quiere ¿Cómo se llama? Le dicen a los polacos ¿Cómo se llama? Antonia Antonia ¿Antonia? Está ahí escondida Antonia la polaca Justamente Y a mucha honra Yo no lo sabía Sí Yo soy de Villacarrillo De Villacarrillo ¿Y qué es cenando con la gente esta? Con mi marido ¿Qué tal el chocolate? ¿Cómo va? El chocolate estupendo De maravilla Sí Si no, no llevábamos 42 años ¿Cómo llevábamos? Yo le he enseñado ya la puerta hace tiempo Le he dicho ahí está Parece que fue allá, ¿eh? Y son 42 años ya Y te vamos a probar, ¿no? ¿Cómo empezó? Sí, probando, probando Y lo malo es que nos hemos casado dos veces ya ¿Con la misma? ¿Sí? Dos veces con la misma Con la misma Pues entonces por algo bueno tendrás Todo encima Sabiendo lo que hay, ¿eh? Sabiendo lo que hay Y aquella Hermana 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 de ella Y tu mujer Espera, te vamos a hablar con... ¿Cómo se llama? Lucía 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 también de Villacarrillo Yo sí, Villacarrillo O sea, ¿os trajiste a las hermanas aquí? Aquí Ya llevo casi 40 años con mi marido También Y 7 años de novio Así que toda la vida ¿Cómo conociste? Con 13 años ¿Con 13 años? Porque fui yo allí de ligoteo ¿Con 13 años? No, ella con 13 Yo le llevo a ella 6 años Sí, me engañaste ¿De qué engañó? ¿A mí? Porque me dijo que era mayor ¿Ah, sí? Yo creo que no hay engaño Porque cuando seguimos juntos Porque no había engaño ¿Pero tú nos conociste la primera vez? En Villacarrillo Pero en el parque No En la feria Ella cosía lleno de las monjas En la esquina más arriba En la esquina de la Cuba Maculé Sí Onde estaba Onde bajan para la plaza los toros ya Sí Allí cosía Y yo la esperaba en el baxtor ¿Ah, sí? Estaba acechando ¿Para que le cosiera los pantalones o algo? Diría, esta era mía ¿Y así seguimos? Sí, cayó al final, ¿no? 40 años ya Madre mía Pues nada, a disfrutar Y a seguir Muchas gracias Por mucho tiempo más Gracias Buen provecho Venga, igual A ver, espérate Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a ver El amigo Chavea ¿Usted es Chavea? No, yo soy Antonio Pero vamos, me dicen Chavea es Chava de Chava de Bilbao Lo que decía antes, ¿no? Pero bueno, no hay igual ¿Qué quiere decir? ¿Usted es aquí? Sí ¿Pero tiene mote? No Martínez Bausán ¿Cuál dice que sí tiene mote? ¿Eh? ¿Ello sí tiene mote? Ellos sí Regalado ¿Le he regalado? Sí ¿Y tú no? No ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta que...? No, no, no Que soy, como soy Bausán Como soy Bausán Piensa que mi mote es Bausán Es apellido Bausán es de apellido Por eso el mote no me lo dicen Me dicen nada más que Bausán ¿Tú eres Bausán? Bausán, Antonio Bausán ¿Tú aquí llegas por el pueblo Dicen Bausán? ¿Y sabes cómo lo sabes quién es? ¿Y sabes quién es? Porque Bausán no hay mucha gente No, yo soy francés Yo he vivido ya de hace muchos años De Francia O sea que hay pocos Bausanes aquí Muy pocos Pues hay aquí Hay amigos de Tarragona Que están allí Son familia mía No verás otros ¿Y esos que vienen de aquí De Villanueva O tú viniste de allí de Tarragona? No, yo nací aquí Lo que pasa es que mi familia está Está toda en Tarragona Tarragona y Madrid ¿Qué pasa? Este apellido es Yo me he visto libros de De... En una historia en Barcelona Y ponía Bausán Pinta Y yo preguntaba a nosotros Mi hermano, el mayor Diciendo Esto viene de Francia Esto, mía nuestra Por eso ese apellido es Bausán Pero vamos que entonces Es mío, el apellido Mío Un bote mío No me lo dirían Porque suena muy fuerte Bausán Y es mi apellido Sí señor Esta mujer que se ríe mucho Aquí al lado Esa es mi mujer ¿Cómo se llama? Mari Carmen Mari Carmen Si estoy aquí Mari Carmen Se ríe mucho Pero si en la casa está igual Todavía siempre riéndose O sea que no para de reírse Por que le da la pregunta Hablame Dime Tú me lo hablas ríes Yo río Mira Para llorar se ríe Eso sí, verdad Para llorar mejor reír Gracias TV Esto está muy bien La verdad que sí Y soy muy, muy Pero que es muy bueno De verdad Entre presentaciones vuestras Yo recomiendo Y recomendaría Que esto Que siga para adelante Madre mía ¿Qué flores no están echando? ¿Eh? Todas las flores No nos queda verdad Que lo digo siempre Yo en mi casa lo tengo Y todos los veo Te veo a ti Ahora no porque en el cámara Te veo a ti Y veo al otro ¿Cómo se llama? ¿El Ángel? El Ángel Y yo me entrevistaba Y digo Hostia que buenos son En Los Toros En Torazes En Villacarrillo En Villanueva En todos los eventos está ahí Y en todos los eventos Digo eso es buena gente Es más Hoy En Los Jubilados Es un programa Que se va a hacer Que yo no me esperaba A mí tampoco aquí Mi mujer me ha metido en esto ¿No? Y vale O sea ¿A mí pasaste tú en la cena? No pude No pude No pude No pude estar ¿Y la mujer sí? No, no, no No pudimos Pero vamos que yo Esto me ha gustado Y me ha gustado mucho Para todos los años La entrevista Bueno, la entrevista vuestra también Y yo Es una alegría De verdad Y un Y un ¿Y quién es el resto que hay aquí? Estos son también hijos de aquí De Villanueva Son unos amigos Que hemos quedado Yo sí Yo hablo Dejadlo que nos está echando flores Este señor Está hablando bien de nosotros Este señor Regalado Este regalado Este regalado Y otro chocolate Este chocolate Sí La mujer Y la muerte ¿Cómo se llama usted? Luana María Sí Voy para allá Ana María Vamos a ver Voy a ver a Ana María No, no Ya va A ver Buena Ana María ¿Qué tal? Todo lo que tú quieras ¿Con quién ha venido? Con mi marido Bueno, marido ¿Ese hombre que había al lado? Segundo marido ¿Segundo? Sí El otro sorcó ¿Se murió? ¿Se fue? Sorcó Au Ya está Se fue Mi vida es muy mala Ya está Pero ahora está con este hombre Y es bueno Que es muy buenísimo Oh, qué nombre más feo tiene Prudencio Prudencio Un hombre bonito, ¿eh? Sí Prudencio 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 ¿Qué es la mujer que usted es buena persona? Muy bueno Como amigo, ¿eh? Se intenta ser bueno Bueno, 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 ¿eh? No me merezco otro hombre como este Parece que me ha venido el cielo Prudencio es muy calado Muy prudente Sí Eso sí que tiene, ¿eh? Prudencio es prudente Es porque es soltero Es soltero de toda la vida Bueno, pero ya no ahora está con usted Me ha visto a mí muy pobre Y ha dicho, voy a llevarme la Y usted tiene cara de ser muy bailado De gustarle el baile De gustar los viajes Sí Yo soy de viaje, ¿eh? Y Prudencio, ¿dónde vaya ella? Sí Y yo de moda te tengo la atropela ¿Qué es lo que estamos? Vamos a bailar Vamos a bailar Porque yo te... Ahora nos vamos a actuar A beber los toros Ahora, hay un rato Y tú nos vamos a bailar Porque... Hay que hablar de Prudencio, ¿eh? Es Prudencio Es que de nubidad Tengo que comprar un piso Estamos en mi nubidad Sí Soy de Villa Nueva Ah, sí Desde que tenía 8 años He tenido un negocio un bar Que tengo allá arriba Me he jubilado Entonces ya me fui a Olvidar de Vivir Y ya me fui a Vivir Y después de ir trabajando Y ya me... Y aquí he ido con la moza Porque ya me he ido con la moza Y ya me he ido ya... Y ya me he ido ya... Y ya me he ido ya 20 años Y ya que esté al lado ¿Cómo se llama? Vené Está muy callejay que ahí Está saludando a la cámara Mira cómo se saluda Venga, vamos a saludar Vea que está saludando Esta mujer se llama Susi Sí Susi Pone Susi ahí, ¿no? O Susana Susi, ¿se llama Susi usted? Sí, ¿qué tal Susi? Pues bien Bien, de aquí de Villanueva Sí De toda la vida De toda la vida De siempre Bueno, he estado 40 años trabajando en Alicante Pero... ¿40 años en Alicante trabajando? Sí, pero ya me vine y ya estoy aquí al lado ¿Pero es zapatera? Es zapatera ¿Pero de vender zapatos o de hacerlos? Usted lo hacía De hacerlo ¿Ah, sí? He estado trabajando en... ¿En fábrica? En fábrica Y cuando se jubiló dijo Yo voy al pueblo Claro ¿Se tiraba a Villanueva? Aquí, Tranquilica ¿Sí? Yo voy aquí con los amigos Yo me jubilé Me separé ¿Se separó? ¿Qué fue primero la jubilación? La separación ¿Qué fue primero? La separación Se separó y se vino Sí Y ya digo Yo me voy aquí al pueblo Déjate de lío Aquí, Tranquilica No quiero tanta playa, ¿no? Sí, ya está Y está en agosto Aquí se está muy bien Aquí se está en agosto ¿Y cómo está la cena? Sí, muy bien, muy bien ¿Me está pasando bien o no? Sí, sí, sí Bueno, ahora viene la segunda parte Lo mejor, ahora viene el baile Ah, claro Ahora viene el baile que es lo mejor Ahora nos vemos Claro, muy bien Que lo pases bien, Susi Venga, gracias, igualmente Hasta luego ¿Qué están aquí los mayores? ¿Qué estás para ellos? Bueno, tú con la comunicación Exactamente A cubrir un poco el evento ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ve el ambiente? Pues yo veo que es un ambientazo, macho Lo mejor que es la fiesta de las peñas ¿Qué te digo? Sí, la verdad que sí En la fiesta de las peñas no se puede hablar con la gente Me gusta verlos así En su salsa, ¿sabes? En su salsa Disfruta En su jerga ahí En su hábitat natural Y ahora un poco de baile El perico con el piano ¿También bailan? Hombre, si me saca alguna, sí Pues mira Hay por aquí muchas Mira, aquí te la asusta Mira, mira, a ver lo que pasa Venga, mira Mira, ahí te llaman ya A última hora estamos ultimando la fe Corriendo mucho Amarcando mucho No tengo intereses a mi No hay que mirar todas No se puede tener No se puede tener No hay que mirar todas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 loco que hacemos. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Cómo comenta? ¿Cómo va a ser? ¿Y del un paso doble para que arranque toda la gente empieza la gente cuando se repone se ya baila un minuto hace minutos bailando están bailando todo la verdad que es una maravilla porque yo tengo compañeros de ahí a ver con otros pueblos por ahí que que los veo cantando digo qué pena con lo bien que no lo que no bailan que no bailan nada más que mirar oye eso para el músico eso es lo que puedes tener porque ya no sabes si gusta o no gusta estar mirando dice oye a ver si no lo estoy haciendo bien yo lo animo todo lo que puedo yo no he sido cantante además yo el cante ha sido lo último que he hecho pero claro también vía que era un poco soso todo esto de la más música y sin animar la gente y yo lo veía un poquito a nadie que te ayude cantando que va que llamas paño solo pedro de su piano pedro el gitano lo aceptó siempre llevaba mi guitarrilla pero llevaba la alcaldesa la alcaldesa la alcaldesa la alcaldesa el alcalde si el alcalde lo tenemos en japón como para ir a poner pues aquí mirando la espectadora con quien está cenando pedro pues mira con diego diego francisco francisco que está escondido andrés aquí tenemos a tres de villacarrillo como se llamaba si a ver yo al hijo sí porque trabajo con él con el nombre se me olvidaba como se llama como suya para copa 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 con romera ss cuando me voy a mí y tanto en familia este hermano mi mujer pero la cámara y se ha ido No, 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 han ido al servicio Vecino, vecino ¿Cómo se llama usted? Cati Cati, no se le ve la cámara, no se le ve la cámara Ahí está la cámara Cati, ¿con quién ha venido? Mi marido, mi cuñado ¿El marido se llama? Andrés Andrés, ¿y la cuñada cómo se llama? Mari, Mari ¿Cómo? Mari Mari, Mari es la cuñada de... ¿Qué? ¿Y la hermana? ¿Y mi hermano? Ah, soy hermana ¿Y alguien frente a él se llama? Carmen Carmen Cati Julia 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 María María Bueno, hemos sentado a hablar con toda la gente que hay aquí cenando esta noche Pero ha sido imposible, hay muchísima gente Así es que hemos hecho un repaso Ahora vamos a tomarnos una cervecilla fresquita, mi compañero y yo Y esto ha sido una muestra de lo que se está haciendo aquí esta noche en Villanueva Que es esta cena en homenaje a los mayores Que se lo merecen a las personas mayores de Villanueva, arzobispo Y gente también que ha venido de otros pueblos de la comarca Pues eso, a convivir y a pasarlo bien Es parte también de las fiestas de Villanueva del arzobispo 2023 ¡Bampolero, bampolera! Porque mi vida yo la quiero vivir así ¡Bampolero! ¡Bampolera! Porque mi vida yo la quiero vivir así ¡Bampolero! ¡Bampolero! ¡Bampolera! Gracias.